La luz de la estrella, vidal y fall, alumbrar el sendero. Hay paz en la noche, vidal y fall, y alegría en el cielo. Hay paz en la noche, vidal y fall, y alegría en el cielo. Reposar en los campos, vidal y tall, y el san a la espera. Las cosas presienten, vidal y tall, que Dios está cerca. Las cosas presienten, vidal y tall, que Dios está cerca. La luz de la estrella, vidal y tall, que Dios está cerca. Hay paz en la estancia, vidal y tall, y cantan los peones. Hay fiesta en las almas, vidal y tall, y en los corazones. Hay fiesta en las almas, vidal y tall, y en los corazones.